Estimadas alumnas, estimados alumnos del curso entrenamiento cognitivo a nivel inicial. Tengo que pensar porque ya se me mezclan. Muy buenos días. Hoy es todavía para mí miércoles 13, pero mañana jueves 14 de mayo. Y vamos llegando a mediados del mes de mayo. Así que bueno, les envío mis saludos. Por supuesto deseando que ojalá que estén de la mejor manera posible. Espero que todos cultivando la paciencia, que tendrá que ser mucha. Y bueno, poniendo en forma nuestras neuronas. Entonces, todos ustedes la semana pasada estuvieron haciendo los ejercicios de estos nuevos ejercicios que hemos empezado a hacer, que son las series de cartas. Así que bueno, en este video vamos a dar las respuestas de la serie de cartas número 2, del test número 2. Y también vamos a resolver la serie número 3. Ustedes van a haber recibido la serie número 3 para poder hacerlos autónomamente. Y van a poder también, como quien dice, autocorregir esa serie de ejercicios número 3. Justamente también con este video que vamos a hacer, que también va a incluir a la serie número 3. Muy bien, entonces vamos a arrancar por ir a la serie número 2. Así vemos las soluciones. Acá estábamos en el problema 1 de la segunda serie o segundo test. Y en este ejercicio, ustedes habrán observado que había una repetición de cartas. 2, 2, 5, 5, 4, 4, por lo tanto, 3. Y como están siempre repitiéndose, acá también tenía que haber un 3. Y posiblemente han observado que los palos se repiten en sus opuestos. Es decir, tréboles, tréboles, corazones, corazones, diamantes, diamantes, el 5 y el 3. Por lo tanto, acá va a haber un 3 de picas. Y esa era la solución del ejercicio número 1. En el problema número 2, posiblemente llegaron a descubrir en un momento que en las líneas verticales estaba siempre sumando 15. 6 más 9, 15. 7 más 8, 15. 5 más 10, 15. Por lo tanto, acá iba a ser un 9 con un 6. Y también probablemente percibieron que había una repetición de los palos en el sentido vertical. Corazones en la primera columna, picas en la segunda, diamantes en la tercera, tréboles en la cuarta. Por lo tanto, la solución era un 6 de trébol. En el problema número 3, probablemente en cada uno de estos grupos de 3 cartas han observado que había una relación numérica en donde nosotros podríamos decir que la resta de los dos elementos de arriba nos da el valor de abajo. O también lo pueden haber visto como una suma el de abajo más el de la derecha nos da el de la izquierda 5 más 2, 7 2 más 2, 4 Acá de todas formas siempre vamos a llegar al resultante de que tenemos que tener un 2 y de picas porque bueno, cada conjunto de 3 cartas siempre mantenía los mismos palos todos tréboles a la izquierda todos diamantes a la derecha todos pica y van a ser los elementos de abajo. En el ejercicio número 4 habrán percibido que las sumas de las columnas nos daban 16 9 más 2, 11 más 5 16 8 más 8 también es 16 Por lo tanto, en esta tercera columna si ya tenemos un 4 y ya tenemos un 2 ya tenemos 6 para llegar a 16 nos está faltando un 10 y en las columnas se están conservando los mismos bastos todos corazones en la primera columna todos son diamantes en la segunda columna por lo tanto, en la tercera columna la solución era un 10 de picas En el problema número 5 habrán percibido que había una progresión numérica en el sentido antihorario en los internos 2 3 4 5 y en los externos 6 nuestra incógnita 8 y 9 por ese motivo habrán pensado la posibilidad de que acá encontremos un 7 si lo pensaron como sumatorias también iban a encontrar una regularidad de que estos sumaban 8 estos 10 estos 12 y estos 14 pero básicamente tienen como eso un aumento de 1 en 1 en el sentido antihorario 2 3 4 5 6 7 8 9 tiene que ser un 7 de que palo bueno siempre están siendo iguales en los extremos diamantes diamantes y el interior trébol trébol y por el otro lado diamante diamante por lo tanto trébol trébol tiene que ser un 7 de trébol en el ejercicio número 6 la relación que había que lograr descubrir era la que se establece entre la carta externa y la carta interna 5 de corazones afuera 10 de corazones adentro hay una relación numérica porque 10 es el doble de 5 2 afuera 4 de picas adentro nuevamente la relación de que 4 es el doble de 2 1 de trébol afuera 2 de trébol adentro nuevamente la interna es el doble que la externa por lo tanto si acá tenemos un 6 de diamantes tiene que ser el doble este valor de 6 que la carta que tenemos externa por ese motivo es que la solución era el 3 de diamante y siempre la relación que se estableció entonces era que la interna era el doble que la carta externa 10 5 4 el doble de 2 2 el doble de 1 6 el doble de 3 y cada pareja manteniendo sus palos como quien dice corazones picas tréboles y diamantes el ejercicio número 7 este lo voy a copiar y voy a usar el pizarrón porque por ahí es más fácil verlo visualmente y aparece en mi cara un rato pero este ejercicio por ahí es más fácil verlo visualmente que explicarlo porque acá hay como un jueguito de simetrías numéricas que se están repitiendo si el 5 iba a ser así a ver el 5 con el 5 el 2 con el 2 el 4 con el 4 el 9 con nuestra incógnita que va a ser un 9 porque acá las cartas en su valor absoluto se vienen repitiendo cada 2 o sea 5 1 2 cartas 5 2 1 2 cartas 2 4 1 2 cartas 4 y 9 1 2 cartas 9 y así como se están repitiendo los números y hay dos veces cada una de estas cartas del mismo modo se están repitiendo los palos 2 veces picas 2 veces diamantes 2 veces tréboles 2 veces tienen que ser corazones por eso es que nosotros necesitábamos un 9 y que ese 9 fuera de corazones volvemos entonces el ejercicio 7 dijimos que la solución es 9 de corazones en el ejercicio 8 la progresión es muy simple 9 8 7 6 5 4 3 2 y los palos se conservan en cada columna han aparecido los 4 palos distintos la primera columna son todas picas la segunda columna son diamantes la tercera son corazones la cuarta son tréboles y por eso la solución es 2 de trébol en el ejercicio número 9 la relación numérica a encontrar a ver como vemos como es esto 1 3 6 o 1 5 3 ejercicio 9 9 estoy pensando pero no me sale el ejercicio 9 de buenas a primeras se ve que estará más difícil 1 3 y 6 5 7 10 3 5 8 ahí está no estaba bravo este para mi gusto bien la relación numérica que uno podría decir es que siempre están cambiando con el mismo ritmo los números en el horizontal por ejemplo siempre suma 2 y suma 3 o sea 1 si sumo 2 3 si sumo 3 6 el 5 sumo 2 7 sumo 3 10 es decir que siempre hay como un mismo ritmo de cambio sumo 2 sumo 3 sumo 2 sumo 3 y acá por lo tanto sumo 2 también tendría que ser un sumo 3 y de esa forma llego al 8 de corazones bien ¿por qué corazones? porque en cada vertical se mantenían exactamente los mismos palos tréboles en el primer caso diamantes en el segundo caso corazones en el tercer caso también puede ser que lo hayan visto en el sentido vertical con una regularidad de que era de 1 a 5 y de 5 a 3 uno podría decir que el ritmo es sumo 4 resto 2 entonces 1 más 4 5 menos 2 3 de nuevo sumo 4 resto 2 3 más 4 7 menos 2 5 de nuevo sumo 4 y resto 2 6 más 4 10 menos 2 8 ya estaba bravo este me hizo transpirar un poco muy bien y el último de los ejercicios en el último de los ejercicios bueno había que lograr descubrir que las cartas presentan como valores que sumando los dos extremos tienen el mismo valor es decir 4 y 4 4 de diamantes y 4 de picas suman lo mismo es decir suman 8 lo mismo que 7 y 1 en el siguiente 8 y 3 8 de trébol y 3 de picas suman 11 igual que 5 y 6 5 de diamantes y 6 de corazón que también suman 11 por lo tanto en el último ejercicio yo también tengo que lograr un equilibrio entre 9 y 2 que suman 11 y el 10 y por lo tanto acá voy a necesitar un as para también sumar 11 y en cada uno de los grupos vemos que aparecen los 4 palos distintos es decir corazón pica trébol diamantes entonces acá si ya tengo las picas los diamantes y los tréboles el as que nos faltaba es un as de corazón de esa manera damos por corregidos todos los ejercicios de la serie número 2 y entonces ahora vamos a trabajar con la serie número 3 con el test número 3 de las cartas pero la recomendación sería tratar de hacerlos primero ustedes a partir de los archivos que van a encontrar en esta clase tratar de resolverlos con autonomía y en todo caso después de haber hecho la resolución vemos el video ven el video y entonces confirman vuestros vuestros cálculos confirman vuestros análisis muy bien entonces vamos con el problema número 3 otra opción también podría ser que detuviesen la filmación en este momento y entonces también intentaran la resolución antes de escuchar la explicación 8 de diamantes 7 de diamantes 1 de diamante bueno hay una conservación del mismo palo y habría que ver si encontramos alguna relación numérica pero 8 menos 7 es 1 o 1 y 7 juntos nos dan 8 vamos a ver si esa regularidad numérica que hemos visto acá se cumple en la segunda columna tenemos perdón en la segunda fila 3 de picas 1 de picas y 2 de picas entonces efectivamente tenemos que la primera carta menos la segunda es igual a la tercera o dicho de manera inversa la segunda y la tercera juntas sumadas son iguales a la primera estamos diciendo lo mismo de distintas maneras simplemente trébol 6 de trébol 4 de trébol por lo tanto si hemos descubierto la lógica de que la tercera carta siempre es el resto de la diferencia entre las dos primeras 8 y 7 la diferencia es 1 3 y 1 la diferencia es 2 6 y 4 la diferencia es 2 y tiene que ser de trébol vamos con el segundo ejercicio muy bien acá puede ser que uno perciba distintos ritmos por ejemplo las cartas internas 2 4 6 8 es decir que van aumentando siempre de a 2 2 4 6 8 las cartas externas 3 5 incógnita 9 pero si uno escucha que hay un ritmo de 2 en 2 3 5 7 9 ¿de qué palo? diamantes pica trébol corazón o sea que en las cartas internas aparecen todos los palos trébol corazón nuestra incógnita y picas o sea que aquí nos está faltando el único palo que nos estaría faltando sería el diamante es decir que llegamos a la conclusión de que este ejercicio tiene que aparecer un 7 de diamantes alguien lo puede haber pensado de otra forma como sumatorias suman 5 suman 9 suman 13 suman 17 y ahí va aumentando siempre de 4 en 4 o pueden haber visto las distancias de 4 que había siempre entre las cartas 2 más 4 6 4 más 4 8 3 más 4 7 5 más 4 9 bueno podemos haber visto montones de relaciones numéricas porque son muchas las formas de jugar para descubrir que acá tiene que haber un 7 de diamantes vamos ahora con el problema número 3 los palos alternan tréboles segunda columna diamantes tercera columna tréboles cuarta columna diamantes quinta columna por lo tanto tendrá que aparecer nuevamente la figura de tréboles y en lo numérico en esta columna tenemos un 10 en la segunda columna valores sumados tenemos 8 en la tercera columna valores sumados no son sumados perdón el único valor que hay es un 6 en la cuarta columna 4 entonces si escuchamos el ritmo 10 8 6 4 descubriremos que hemos ido descendiendo siempre de 2 en 2 por lo tanto si seguimos descendiendo en nuestra incógnita tendría que aparecer un 2 y la figura trébol por esta regularidad de repetición trébol diamantes trébol diamante trébol diamante la figura número el problema número 4 a golpe de vista parece mucho más complejo de lo que realmente es si uno empieza a organizar lo que está observando va a descubrir que más allá de cómo están ubicadas las cartas que lo hace un poco movido al escenario pero más allá de su ubicación los números tienen una repetición que es muy fácil de escuchar o en la horizontal o en la vertical en la vertical incluso es más fácil fíjense en la vertical 1 4 4 1 7 1 1 7 4 9 9 4 9 7 7 9 tiene que aparecer porque estarán escuchando que siempre se repiten dos veces las cartas en cada columna es decir 1 y 1 en los extremos 2 y 2 7 y 7 en los extremos 1 y 1 4 y 4 en los extremos 9 y 9 9 y 9 en los extremos 7 y 7 nos han hecho como un juego en donde al final en cada columna aparecen las cartas en cuatro posiciones distintas vertical diagonal para un lado horizontal y diagonal para el otro pero los valores se están repitiendo y que está pasando con los palos en cada columna también vamos a ver que aparecen los cuatro palos tréboles diamante no tréboles picas corazón diamante diamante corazón pica trébol tercera columna trébol pica corazón diamante última columna diamante corazón pica nos está faltando el trébol que número un 9 de trébol excelente vamos con el ejercicio número 5 tenemos una carta que aparece en posición vertical y una carta que aparece en posición horizontal cada grupo de verticales y horizontales ha mantenido el mismo palo 2 y 1 de tréboles 8 y 4 de diamantes 10 y 5 de picas 6 y nuestra incógnita de corazones pero ya sabemos que nuestra incógnita va a ser una figura de corazón que relación numérica podría existir entre 2 y 1 10 y 5 8 y 4 la vertical es el doble que la horizontal o dicho de otra manera la horizontal es la mitad de la vertical entonces 10 la mitad 1 perdón 2 la mitad 1 8 la mitad 4 10 la mitad 5 6 la mitad 3 y de corazones el ejercicio número 6 para mi gusto es de mayor complejidad muchas veces estos ejercicios lo que más nos complica es que uno estudia relaciones por ejemplo en horizontal y puede ser que en este ejercicio uno se pase un rato tratando de encontrar algún tipo de patrón en horizontal y no lo descubra y después puede ser que también uno busque un patrón en la vertical y tampoco lo encuentre pero en este caso el patrón es en vertical y es que es una relación numérica un poquito más compleja que las que hemos visto en los otros ejercicios que en general han sido sumas y restas en este caso es una multiplicación fíjense en la primera columna 2 5 10 es decir 2 por 5 10 en la segunda columna 3 y 3 3 por 3 9 siempre de picas por lo tanto en la tercera columna 8 por 1 implicaría que acá sigamos teniendo un 8 y el palo corazones porque los palos se han mantenido constantes en todos y cada uno de los de las columnas vamos a trabajar ahora con el ejercicio 7 por lo pronto con las figuras y los palos es fácil percibir que todas las cartas de arriba son tréboles y todas las cartas de abajo son corazones y si vemos los valores numéricos probablemente puedan percibir distintos tipos de regularidades una de ellas podría ser que viesen como por las diagonales va aumentando de a 1 6 diagonal 7 diagonal 8 diagonal 9 diagonal 10 y el otro número de la misma manera 3 diagonal 4 diagonal 5 diagonal 6 por lo tanto aquí nos estaría indicando que tiene que haber un 7 también puede ser que lo hayan pensado como por columnas como cada columna viene aumentando de a 2 es decir la primera columna suma 9 la segunda columna 4 y 7 suma 11 la tercera columna 8 y 5 suma 13 la cuarta columna 6 y 9 suma 15 entonces cada columna va aumentando en su valor de a 2 9 11 13 15 la próxima vez esta columna tiene que sumar 17 por ese motivo es que aquí tiene que aparecer el número 7 de corazones también también pueden haber pensado otra relación por ejemplo pueden haber pensado algunos sumo 3 resto 3 sumo 3 fíjense 6 resto 3 3 4 sumo 3 7 8 resto 3 5 6 sumo 3 9 10 resto 3 7 es como que por ahí pueden ser muy distintos los modos de razonamiento de cada uno pero de todos de todos modos en todos los casos lo que estaría ocurriendo es que hay el descubrimiento la inferencia de algún tipo de regularidad de algún tipo de patrón así que más allá de cómo lo vayan pensando cada uno está muy bien si uno va llegando a esas respuestas el ejercicio número 8 de este tercer test presenta su es desafiante es desafiante hasta que uno logra percibir que hay una relación numérica en las horizontales porque en cada línea horizontal van a encontrar una carta que está acostada y tres cartas que están paradas una que está acostada y tres cartas paradas y acá lo mismo y qué está pasando con esta carta acostada tiene un valor numérico por ejemplo aquí 8 de diamantes ese valor 8 es igual a la suma de las tres cartas de esa línea 4 más 1 5 más 3 8 esa regularidad se puede observar en la segunda línea 10 que es la carta que está acostada es lo mismo que 5 más 4 9 más una 10 es decir que la carta que está en posición horizontal tiene tiene el mismo valor que la suma de las otras tres verticales por lo tanto en nuestra incógnita la carta horizontal 9 es la suma de 4 más 2 6 y por lo tanto aquí tiene que aparecer una carta con número 3 ¿de qué palo? en cada horizontal aparecen los 4 palos distintos corazones diamantes tréboles y picas picas diamantes tréboles y corazones tréboles diamantes picas nos estaría faltando entonces corazón y el valor tiene que ser un 3 de corazón para que sumado a 4 y a 2 lleguemos al valor de 9 si hubiéramos visto en la vertical en la vertical no hubiéramos encontrado ningún tipo de patrón como para poder llegar a descubrir la carta aquí el patrón lo que se podía llegar a inferir era solamente en el sentido horizontal vamos a trabajar ahora con el problema número 9 hay una alternancia en las columnas de los palos es decir diamantes tréboles acá la incógnita tréboles diamantes entonces es esperable pensar que se están alternando diamantes tréboles diamantes tréboles diamantes y el valor numérico verán que en la primera columna el valor es 2 en la segunda columna el valor es 4 en la tercera columna parece ser que vamos a necesitar entonces 6 en la cuarta columna 8 en la quinta columna 10 por ese motivo la solución es el 6 de diamante finalmente en el ejercicio número 10 nosotros tenemos como grupos de 5 cartas de 5 cartas hay una carta central por ejemplo acá hay un 4 de picas y hay 4 cartas alrededor hay que lograr descubrir una relación entre este valor central y las cartas que están alrededor entre este valor central que es 5 y las cartas que están alrededor vamos a estudiar este primer grupo a ver si podemos percibir alguna relación numérica este quizás puede ser uno de los que más ayude porque fíjense que adentro tenemos un 4 y afuera tenemos bueno el de adentro es pica y los de afuera son todos tréboles o sea que es fácil definir que todos los de afuera mantienen el mismo palo pero acá la clave está en descubrir que los números están sumando las 4 cartas suman justamente 16 fíjense 3 más 1 es 4 4 más 5 es 9 y 9 más 7 es 16 es decir que el valor numérico de todas las cartas periféricas de las 4 cartas periféricas es 16 si 4 cartas suman 16 su promedio es de 4 el valor promedio de 4 cartas que suman 16 es 4 fíjense en el segundo bloque en el centro tenemos un 5 y las cartas que están alrededor 6 y 2 son 8 y 9 17 y 3 20 4 4 cartas suman 20 el promedio si yo 20 lo divido en 4 para sacar un promedio de ese valor ahí vamos a descubrir que el promedio es 5 es decir este ejercicio para mi gusto es probablemente el más difícil de las de las series llegar a descubrir que ese valor numérico interno era el valor promedio de las 4 cartas es decir que ese 4 es el valor promedio de 4 cartas de los valores de las 4 cartas externas que sumaban 16 el promedio es 4 aquí suman 20 el promedio es 5 aquí si tenemos un 6 como valor medio quiere decir que tenemos que sumar 24 5 más 4 es 9 9 más 7 es 16 para llegar a 24 necesitamos un 8 de picas porque todas las cartas externas en este grupo eran picas y eso se había mantenido con regularidad en todos los grupos que todas las cartas externas eran del mismo palo tréboles corazones y acá eran diamantes para mi gusto este claramente es el ejercicio más difícil porque llegar a percibir una relación de lo que es un promedio que una carta está representando el promedio bueno y eso es lo más importante felicitaciones porque han terminado los ejercicios de las series de cartas todos los ejercicios de series de cartas han sido resueltos y con ellos ya dejamos descansar estos ejercicios y vamos a plantear ahora otro tipo otro tipo de actividad bueno mis felicitaciones por el trabajo hecho con las cartas con las cartas